Música Continúa la campaña destinada a la aplicación de sus sistemas de certificación de semillas Incentivando el no uso de la bolsa blanca por parte del Instituto Nacional de Semillas Mediante la certificación de semillas y plantas El instituto garantiza que se han cumplido los estándares específicos para la producción y comercialización Que asegura su calidad genética Inase ha diseñado dos sistemas de certificación El convencional, técnicos de Inase verifican el cumplimiento de los requisitos para la producción y comercialización de semillas Y la acreditada, que es la verificación realizada por técnicos de empresas que son auditadas y acreditadas por el Inase Existen normas nacionales de producción para la mayoría de los cultivos de importancia agrícola Inase también trabaja en la elaboración de normas para aquellos cultivos relativamente nuevos en el país O cuya producción aún no está sujeta a ningún proceso de certificación Actualmente existen programas de certificación para cereales, oleaginosas, forrajeras, hortalizas y frutales Tras la reciente jornada de presentación de ensayos de trigo, cebada y forrajeras Dialogamos con el presidente del Inase, el ingeniero agrónomo Pedro Quejeile Bueno, el principal objetivo es mostrar a quienes trabajan junto con nosotros Que son empresas y técnicos, ya sea de empresas o técnicos independientes también Que están trabajando en el tema semillas Las tareas que se llevan a cabo en la parte de campo, en el Instituto Nacional de Semillas Acá hay varios ensayos que hoy se están mostrando Algunos de ellos son ensayos que tienen que ver simplemente con la parte de comparación De los distintos cultivares que se están comercializando con los materiales testigos Esos ensayos se llaman ensayos de verificación de identidad varietal En donde lo que se hace es sembrar las muestras que se sacan a nivel No todas, porque se sacan sinceramente muchas muestras, miles de muestras Y de ahí se hacen al azar, se toman algunas muestras que son las que se traen al campo Y se comparan esos cultivares que se están comercializando Con el material testigo Y se ve si hay diferencias o no hay diferencias en el cultivar Si hubieran diferencias, que con frecuencia se encuentran las diferencias Lo que hacemos es llamar a la empresa que la está comercializando para demostrarle Y bueno, que sepa que eso no lo puede seguir comercializando Así que ese es un seguimiento que se hace desde el INACE Defendiendo en definitiva al productor que va a hacer uso de esa semilla ¿Es muy alto el porcentaje de verificación de esos errores, por llamarlo de alguna manera? No, no es muy alto Pero se encuentran generalmente todos los años diferencias en más de un caso O sea, en más de un caso No se encuentran diferencias cuando estamos hablando de materiales que son semillas certificadas Y sí se encuentran cuando estamos comparando materiales en donde se están comercializando semillas de la clase comercial Ahí hay diferencias por la cantidad de años en que una y otra semilla se multiplican Y cuando ocurren ese tipo de situaciones, lo que hay es decir, un material que después de tres años consecutivos de multiplicación Empieza a perder las características originales de la especie Y ahí empiezan a aparecer las diferencias en los ensayos de campo Precisamente, ¿cómo desarrolla esa actividad de INACE? Tiene disponibilidad de material humano, digamos, porque es una tarea muy importante La que se desarrolla a lo largo y ancho de todo el país Verificando la exactitud, digamos, de la denominación y de la especie con lo que realmente se vende Exacto, nosotros en el Instituto Nacional de Semillas tenemos un área que es el área de certificación de semillas Y por otro lado, un área que es el área de control de comercio y estadística, que se llama concretamente Porque lleva todos los datos de comercialización y de producción de semillas Y entre estas dos áreas que trabajan en forma muy vinculada Se hace todo ese trabajo que terminamos de mencionar Acá, por un lado, nosotros hoy estamos comprometiendo transitar un camino hacia la certificación de semillas De manera de poder comercializar semillas de calidad superior e identidad controlada Que es lo que por ley nosotros estamos obligados a promover Y es la razón de ser del Instituto Eso significa ir hacia un programa de certificación en todas las especies Hoy estamos arrancando con algunas especies Tanto a nivel de forrajeras como de cultivos cerealeros Oleaginosos y también toda la parte de frutales Que en donde, por ejemplo, en citrus La certificación de plantas de citrus ya en este momento es obligatoria Para eso contamos con un equipo humano Que conforman estas dos áreas Por un lado las que promueven la certificación Y por otro lado las que controlan las normas de producción y de comercio De los materiales que se están comercializando en el país Ingeniero, precisamente en estos días se viene desarrollando una campaña a nivel de medios Para bajar los niveles de bolsa blanca ¿Ustedes creen que el productor en general está afín a tratar de buscar exclusivamente Semillas certificadas y de bolsa registrada de nombre y especie registrada? Es una pregunta que tiene un par de respuestas Por un lado la gente que sí está convencida de que la semilla certificada Hoy es una necesidad Porque le garantiza a quien la vaya a consumir No solamente es una garantía Es una garantía desde el punto de vista genético Y desde el punto de vista de pureza física Y calidad fisiológica Es decir, acá la semilla certificada garantiza Que el cultivar que se está comercializando Es realmente el cultivar que dice la etiqueta Eso por un lado Por otro lado garantiza calidad fisiológica Desde el punto de vista de una germinación Que está por encima de lo que establece el mínimo del estándar específico Y una semilla que está libre de malezas Es decir, es una semilla que Es lo mejor que puede tener un productor Para empezar un cultivo Por otro lado hay una O sea, no hemos logrado convencer al 100% de los productores en este tema Hay gente que entiende de que Que la semilla es un insumo más dentro de su producción Y no le da la importancia que realmente debe de tener Y así han sucedido situaciones en que Han sembrado semillas con malezas Que hoy incluso hasta que son prohibidas Y por otro lado también han sembrado semillas Que no tienen, no alcanzan los estándares de germinación Que están previstos en el estándar específico para cada cultivar Y en definitiva, bueno, tienen resultados magros En lo que tiene que ver con la densidad de plantas Que se logran dentro del cultivo La recomendación entonces obviamente es Tratar de usar aquella semilla que está certificada Que está sellada Que está en definitiva registrada aquí en Inace Sin duda, yo creo que hoy El país está transitando por un camino Que va hacia la calidad Nosotros tenemos que Incluirnos dentro de lo que es La calidad de todos los productos que se están desarrollando en el Uruguay Hoy por nuestro tamaño Por nuestro tamaño, por ser un país bastante pequeño Y en donde no podemos tener un consumo interno que nos permita crecer como país Tenemos que apostar hacia las exportaciones Y cuando aportamos a las exportaciones Tenemos que apuntar a la calidad Calidad, inocuidad Es decir, son los términos que hoy están arriba de la mesa Tratando de obtener productos diferenciados La vez pasada escuché a alguien Que dijo algo que realmente es muy gráfico En el sentido de que si uno hoy No se diferencia del mercado internacional Vende barato Ese lujo nosotros como país no nos podemos dar Tenemos que jugarnos las cartas a vender caro Y para vender caro hay que elegir los mejores mercados En donde hay la mayor disponibilidad de dinero Para consumir los productos de mayor calidad Y en el caso de la agricultura La semilla, como yo siempre digo Es lo primero Y bien amigas y amigos Por el momento es todo Los esperamos en nuestras próximas emisiones Para seguir compartiendo con ustedes Nuestra pasión por el campo Que pasen bien Les esperamos